¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Noticias en un Minuto. Red 43 dialogó mano a mano con el gobernador Mario Las Neves. Todos los temas en una entrevista imperdible en Red 43. Ya tenemos un problema muy grande que es la falta de inversión en estos últimos años en el tema del servicio y las horas son muy caras. Incendio en una vivienda del barrio Arco 2. Red 43 dialogó con su propietario Federico Collazo, quien comentó que el siniestro ocurrió por una falla en el sistema eléctrico. Lamentablemente anoche, después de las 12 de la noche, digamos tuvimos una explosión en casa, se prendió fuego toda la parte eléctrica. Dos meses de prisión preventiva para Francisco Jones Walla, así lo dispuso el juez Sachino. Los otros seis imputados quedaron en libertad. Victoria de Belgrano frente a Independiente en el Clásico Esquelense. Mirá todo el resumen en Red 43 Sports. Para esta jornada de lunes se anuncian lluvias y una temperatura máxima de 6 grados. La ampliación de esta información en red43.com.ar. La verdad, donde estés todo el tiempo. Buenos días. La verdad, donde estés todo el tiempo.